¡Suscríbete al canal! ¿El teléfono lo tienes...? ¿El teléfono lo tienes...? ¡Pásame! ¡Pásame el cargador! ¡Pásate la luz! ¿Lo tienes en avión, el teléfono? El teléfono... ¡No, muéndela! Para que no te molesten ahí en el teléfono ¡Sí, doctor! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Me encierran la puerta? ¡Pásame! ¡Cóméselo! 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 ¡Ciérrame la puerta, por favor! Dile a quien va a pasar por ahí que no te interrumpa nada ¡Sí, doctor! ¡Háblale a Carmelita, por favor! Así... Así... Te... 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 Escuchen hablar duro, pasito, que nadie te interrumpa ¡Sí, doctor! ¿Me dices cuando usted es lista? Germenita, que nadie vaya a pasar ahorita, no Así oigan lo que oigan, escuchen lo que escuchen Que no te llame ni nada No me llame Mi mamá me llame Que nadie... Nadie me interrumpase Ya, doctor Estas terapias son muy bondadosas, todas Son más efectivas en la medida en que tú no racionalices nada Solo dejar que se presente lo que se presente Mensajes que te van a llegar, imágenes Y si no hay imágenes, por lo menos hay emociones Todo dejarlo fluir ¿Oye? Sí Entonces, iniciemos de una vez ¿Estás preparada? Sí, doctor Bueno Entonces, cierra los ojitos ¿Está cargado el computador o está conectado? Está conectado Ok Revisa que esté conectado Sí, está conectado Ok Entonces, cierra los ojitos Esta terapia Terapia de sanación del alma Desde mi concepto O sea que vamos a trabajar con tu alma El alma es lo que menos estamos trabajando Aunque tú llevas mucho tiempo Trabajando tu alma Con esto vamos a hacer un refuerzo Con esto vamos a hacer un refuerzo A lo que quizá no nos hemos dado cuenta Ok Si Donde vamos a hacer un refuerzo Donde vamos a disminuir tu actividad Nerviosa Para que estés cada vez más tranquila Mi voz Te ayuda a relajar Cualquier sonido por más estruendoso que sea Mi voz Va a ser aliado Para la relajación Cualquier ruido Será un aliado Será un aliado Para tu Relajación Pero siempre Escucharás mi voz Y mi voz Y mi voz Hará preguntas Hará Aseveraciones Opiniones Y eso queda grabado en tu inconsciente Para bien Concéntrate En la silla Siente la silla Siente la silla La forma De la silla Y tú Coges La forma De la silla Siente tu espalda Tu cola Y tus piernas Eres la silla La misma forma Los pies Siente la tierra Y haces una conexión Con la tierra Porque somos Parte de ella Concéntrate En tu peso Al concentrarte en tu peso En la forma de la silla Cada vez Más Relajada Te encuentras Tranquila Te sientes Muy bien Es agradable Estar Inspeccionándonos Desde el interior Cada vez más Relajada Muy relajada Cada vez Cada vez Más Y más Profunda Pero me escuchas Es un regalo Que tú Te estás dando Porque tú lo pediste Es un regalo Que te estaba llamando Que te estaba llamando hace mucho Que te estaba esperando Porque tú Te lo diste Y sientes una alegría Mucha alegría sientes Tienes Voy a contar De diez a uno En la medida en que yo disminuyo El número Más profunda Tienes una alegría Y al llegar a uno Recordarás Lo que yo te diré Que recuerdes Y lo dejarás fluir Lo expresarás Y empezará Tu proceso de sanación Diez Te sientes muy bien Te sientes muy bien Escucha tu respiración Escucha Dentro de este silencio En la medida en que te concentras En tu respiración El sistema nervioso Disminuye esa actividad Te relajas muy bien Y sientes tranquilidad Paz y amor Nueve 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 Muy relajada Te sientes muy bien Muy bien Muy bien Encontrarás respuestas Al misterio De los eventos Que nos han sucedido Que nos han sucedido 8 8 ocho, todos los músculos de pies a cabeza, relajados, siete, siente tu corazón, siente ese corazón que es feliz, pero siente lo más feliz, el corazón tiene su propia inteligencia, sus propias neuronas, su propio lenguaje hacia el interior que viene desde tu universo, siente la felicidad del corazón, siente, seis, seis, todo tu cuerpo muy relajado, muy contento, muy bien, seis, seis, estás en blanco pero me escuchas y vas entrando allá en ese campo cuántico, donde los milagros suceden, donde tu alma opera, cinco, cinco, nos desconectamos de ese aquí y nos vamos allá y tienes una voluntad preciosa, un valor extraordinario y no hay miedos, porque tu Dios es el amor y con tremendo amigo nadie puede, cinco, muy relajada, muy feliz, cuatro, todo tu cuerpo te agradece o le agradece a tu alma, a ese cuerpo astral el haberlo recibido, el haberle ayudado a transformarse desde hace mucho, desde una célula hasta lo que es hoy, multicelular, siente tu cuerpo como te agradece, porque lo ha soportado, porque es un cuerpo que tiene en algún momento caducidad, está muy agradecido con tu bella alma, cinco, tu alma también le agradece al cuerpo todo el servicio que te ha prestado para entender esta existencia, para circular en el mundo, para hacer presencia, muy relajada te encuentras, tres, tres, ya empiezas a recordar, pasan muchas imágenes, muchas imágenes, y vamos al día del accidente, dos, 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 al día del accidente, pero vas a ver más allá del accidente, vas a ver desde de tu alma, quien intervino para que sucediera eso, vas a ver la causa de ese accidente, más allá del conductor quien te atropelló, vas a ver si hay otros autores que no vemos, y que fueron culpables, digámoslo así, o causantes de ese accidente, y le encontraremos respuesta, uno, uno, ve allá, mira a ese día del accidente, tú estás fuera de tu cuerpo, mira todo el contexto, ¿qué ves? la autobús, ¿qué me dices? veo en autobús, sí, ves un autobús, ¿qué más ves? ¿tú ibas en carro particular? no, o ibas en el autobús, no sé, ok, ¿qué está sucediendo ahí? ¿todavía no ha pasado el accidente? me bajo al baño, en una caseta, tenía mucha diarrea, sí, era necesario bajar, ¿por qué tenías diarrea? busca la explicación, ¿qué te pasó negativo? ¿qué emoción? ¿quién va? me bajo al baño, se detuvo el autobús, bajamos al baño en la caseta, seguimos, iba sentada como copiloto en el super, sí, me siento, vamos, 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 vamos avanzando, me tapo la cara con una bolita, mira desde el espíritu, mira fuera de todos los espíritus de las personas que están ahí, si ves algo que no pertenece a los tripulantes, si hay algo más ahí, astral o espiritual, tiene la capacidad de ver, no lo racionalices, ahí aparece, cuento tres y ves lo que los ojos físicos no alcanzan a ver, uno, dos, tres y ya ves lo que los ojos físicos no ven, tú puedes, el espíritu, salir del bus, el bus sigue avanzando y como si tú volaras, ver fuera del bus, dentro del bus, caras de pasajeros, ver, ver estos pasajeros, que hay, que no sea, que no sean personas por ahí, si ves algún ser que está pues causando este accidente, sentir algo que sientas que no es común, no sientes ni ves, vuelve allá al autobús, va avanzando el bus, ve acercándote al accidente, míralo como en cámara lenta y observa todo tu entorno si hay algo que ves raro, que no pertenece a este plano. se quedó dormido, o sea que la causa fue eso, ¿cierto? antes de que suceda el accidente, cuánto pudo estar en ese estado el conductor? como 10 segundos, ¿es de día o de noche? 3 de la mañana, 3 de la mañana, ¿todo está oscuro? apagado el, las luces dentro del autobús, haz de cuenta que te colocas unas gafas, colócatelas así, unas gafas que pueden ver de noche, colócatelas si me dices que ves. 3 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana, ¿no? Son gafas de ver las imágenes en la noche, ¿qué ves? Dos bolas cafés ¿Dos bolas cafés? ¿En dónde las ves? En el pasillo del autobús ¿En el pasillo del autobús? ¿Cómo se desplazan? Rápidamente ¿Y no salen del autobús? No ¿Se desplazan en direcciones diferentes? Direcciones iguales Iguales, ok Tenemos la capacidad de iluminar Cuento tres Y se ilumina todo el interior del autobús Y las dos bolas se ven claramente Uno Los fotones van llegando Dos Tres Se prende totalmente el bus Y vemos las dos bolas ¿Ya las ves? No Bájale un poquito la luz Uno, dos, tres Ahí están Te han ido Volvamos Cuando tú las viste Uno, dos, tres Ahí están ¿Si las ves? Telepáticamente nos vamos a comunicar con ellos Diles que hacen en ese bus Si se va la señal Tú vuelves aquí a la hora Te conectas Si se va Todavía no se va Y automáticamente te conectas Cierra los ojos Y quedas en este estado ¿Qué dicen las dos bolas? Diles que necesitamos que se comuniquen con nosotros Pregúntales que si son uno o dos seres Pregúntales que si son uno o dos seres Pregúntales si ellos dos vienen ahí ¿Los dos en común acuerdo están ahí? ¿Los dos en común acuerdo están ahí? Pregúntales que qué hacen ahí Diles que necesitamos que contesten Que les vamos a ayudar Llénalos de luz Y que se presenten Con la forma que tienen ellos Como sean Y los llenamos de luz Y de amor en este momento Y ellos sienten el amor No sienten peligro Porque saben que no les vamos a hacer daño Ni les tenemos miedo ni nada Llénalos de amor Diles que qué hacen ahí en ese bus Y que se presenten como son Cuento tres Y se presentan como son Uno Automáticamente ellos Los vamos Reconociendo Dos Tres Y Coloco una antena Donde No va a haber interferencia Y no nos van a interrumpir La señal Ya la instalo Y todas las interferencias Se van a la antena Pero no nos van a dañar la señal ¿Cómo son? ¿Cómo son? Diles que necesitamos Que se comuniquen Que obligatorio Necesitamos información de ellos O si no No los vamos a dejar tranquilos Uno Dos Tres Ellos telepáticamente Se comunican contigo Te envían mensajes ¿Tú los dices? No se habla Diles que si son Espíritus humanos No Diles que ¿De dónde vienen? Doctor ¿De dónde? Doctor En la cara De la muerte Bueno Tranquilo Que Ellos buscan Cómo Desestabilizarnos Desestabilizarnos Pero en este momento Yo a ti te doy Una energía De amor tremendo De no miedo Y Vamos a Hablar con ellos Ya he hablado Con muchos Que se presentan así Pero No Existe el miedo Para nosotros Y les vamos a ayudar Y vamos a descubrir Si ellos Están Afectando tu salud ¿Ok? Yo estoy ahí contigo Hay muchos seres de luz En este momento Que tú los ves Ahí están con nosotros Y necesitamos Que ellos Se comuniquen Diles que se presenten Como son Ahora sí hay mucha luz Ellos no pueden Irse Y se expresarán Uno Y tú Radiante Llena de luz De amor Dos Y el amor Transforma todo Tres ¿Cómo son? No importa La figura Pero necesitamos A ver Cómo son Que los dos Se presenten Cómo son La muerte No existe Porque si existiera Ellos no estarían ahí La muerte No existe Se transforma La energía Pero no existe La muerte Entonces así que Ellos saben que Que eso es un cuento Diles que se presenten Necesitamos que estén Al frente De nosotros Uno Dos Tres Uno A uno Descríbeme Cómo es el primero Que tú ves Y al lado Está el segundo Y tú lo ves también Una sombra Una sombra Y el segundo Diles que se presenten Cómo son Porque en este momento No los vamos a dejar ir Necesitamos que automáticamente Se presenten Cómo son Uno Es una orden Porque desde el Olimpo Necesitamos hablar con ellos Dos Tres Estamos para ayudar Que se presenten Cómo son No necesitamos Supuestos Ni que cambien De una forma Que no son Sino lo que son Dales tú Con tu voluntad Que es fuerte Que Ya Se presenten Cómo son Porque es que ahí Puede estar la causa De De lo que te ha pasado No quieren hablar Ya no se presentan Ya no parecen Ya no Ya se me nubrió Todo Ya estoy en negro Otra vez Ya no veo nada Vamos otra vez Cuando viste Esa figura Que tú llamas Muerte Uno Dos Tres Y dile que se presente Más claro Y tú no No te conectas Con los sentimientos Ni con las emociones Solamente los ves ¿Cómo son Los dos? Ya no aparecen No aparecen Diles que Les vamos a buscar Necesitamos que hablen Ya Y los encontramos De nuevo Uno Dos Tres Ya no aparecen Ya han ido Ya no veo nada Todo un blanco Un negro Ya no veo nada O tú O tú no los quieres ver Porque tienen miedo Cuenta No No Ya no los veo Llámalos Llámalos Diles que necesitamos Porque es que Ahí hay algo Que a mí no me cuadra Y necesito que Al último Saquemos respuestas Para desconectarnos De ellos Uno Dos Tres Ellos saben Que no se pueden esconder Ya Han pasado siglos Los buscamos Hace ya Mucho Allá es una eternidad Dile que si quieren Seguir así Porque los vamos A seguir buscando Necesitamos que se presenten Ya Ellos saben que Los estamos buscando Hace mucho Y ya necesitan Salir de ahí Y quedar más libres Porque los estamos buscando Uno Dos Tres Se presentan Ya No hay nadie Solo siento como Al lado de mis ojos Me parpadea ¿Sientes al lado De tus ojos? ¿Qué sientes Al lado de tus ojos? Como si me parpadeara Como si me punzara Como un tic ¿Cierto? Sí Entonces Mira Todo tu cuerpo Astral Míralo Tiene la capacidad De ver los colores ¿Cómo está? ¿Cómo es Tu cuerpo? Tu cuerpo Hasta tu alma Estás fuera de tu cuerpo ¿Cómo te ves? Deja que fluya Toda esa información Va apareciendo Va sintiendo No puede ¿Por qué no se cierran? Uno Dos Tres Más pesados Tus ojos En la media En que me escuchas Muy pesados Cuento de tres a uno Y vuelves allá Cuando tú sentías Que los ojos Te punzaban Uno De tres a uno Tres Dos Uno Uno Los ojos Los sientes Como ahorita Que te punzaban No ¿Qué me dices? No Ya no Ya no No lo puedo Seguir Dando Siento Un canto De aquí Se pasó Cinco No ¿No los puedes cerrar? ¿O qué estás sintiendo? ¿Cómo? No Cierro No Estamos Cierrando No Como hace rato Que no Los podía Abrir Están Están Cierrando Echa la cabeza Un poquito Para atrás Que yo te vea Ciérralos Así Ya Mantente así Con mis manos astrales Toco tus ojos Tu tercer ojo Y te sientes muy relajada Y los ojos Obedece Obedece Pesa Uno Pesan cada vez más Dos Pesan Te sientes muy bien Tres Muy bien Estupendo Te sientes muy relajada Los ojos pesados Más Más Tranquila Sigamos Tú no te preocupes De nada De nada Volvamos a los ojos Concéntrate en mi voz Déjalo No los cierres Ellos solo se van a cerrar Concéntrate en mi voz No te opongas Concéntrate En el cuero cabelludo Pasa agua Por tu cuero cabelludo Agua De una temperatura Muy agradable Siente el agua Siente la corriente Va con fuerza Pero te ayuda A relajar Siente el agua Escúchala Escúchala Si escuchas también Que le acompañan Una melodía De pájaros que cantan En la medida en que escuchas Los pájaros El agua Y mi voz Todo tu cuerpo Obedece Obedece Y los ojos Se conectan Con el cerebro Y empiezan a obedecer De la mejor manera Se van relajando Y tú escuchas El sonido del agua Sientes como El agua Toca tu cabello Te relaja Y sientes como mi voz Quien es tu voz Te ayuda A sentirte muy bien Y los ojos Como estás tan relajada Pues se cierran Se cansan Quieren descansar Descansan Se cierran Se cierran Se cierran Se pegan Se pegan Y te sientes Muy bien En este momento Llega Dios amor Dios amor El propio El verdadero Y tú lo sientes Como Desde tu corazón Invade Todas tus células De amor Todas Mira como esa luz Se expande Por todo tu cuerpo Por todo tu cuerpo Automáticamente Sientes algo Muy agradable Y llegan a los ojos Y los ojos Muy Pero muy Tranquilos Muy relajados Todo tu cuerpo Totalmente Relajados Más 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 Y te sientes Muy bien Muy bien La columna recta Tu cuerpo Tu cuerpo relajado Te sientes Muy bien Más Me escuchas Muy bien Escucha tu corazón Como comunica Puro amor Comunica Pura sabiduría Hay una interferencia Cómo te sientes Cansada Cansada Ten los ojos abiertos Al contar tres Con los ojos abiertos Estás en ese estado De relajación Uno Dos Tres Uno Dos Tres Deja los ojos abiertos Uno Dos Tres En el estado En el que te encontrabas Estás ahorita ¿Dónde sientes Cansanso? En los ojos ¿En dónde? En los ojos En los ojos Todo lo que yo te voy diciendo Tú lo ves desde adentro Yo te lo transmito Telepáticamente Ten los ojos abiertos No te opongas Estás tú ahí sentada Yo estoy ahí Al lado tuyo Saca tú Ese cansancio Que está en los ojos Ese cansancio Que te molesta ¿Cierto? Sácalo Y en la medida En que lo vas sacando Ya tus ojos No sienten cansancio Pero sí se relajan Cada vez más Saca ese cansancio Con tus ojos Con tus manos astrales Mira cómo sale ¿Cómo sale ese cansancio? Con tus manos Tú ayudas Con tus manos astrales Con tu energía Va saliendo ese cansancio Al frente Yo tengo Una bolita Que parece de cristal Pero es energía Y mira cómo esa bolita Absorbe lo que tú Estás sacando Y en la medida En que va saliendo No te sientes Ni cansada Ni te sientes Que no puedes cerrar los ojos No Si ves cómo Sacas El cansancio Y esa energía Esa bolita de energía Amarilla Casi blanca Mira cómo absorbe Todo eso Cómo es ese cansancio ¿Qué me dices? Un cansancio Muy cierto Muy 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 ¿Qué forma tiene? Está saliendo De tu cabeza De tus ojos Está ahora levantando ¿Cómo? Con ese cansancio De cuando Te levantas Ah, ok Tiempo antes De tu horario Como si me hubiera levantado De madrugada Y quisiera seguir Te durmiendo Así me pasó Ahorita Después de haber tenido Lo que Te duele Entonces Mira cómo sale Ese cansancio ¿El cuello Te duele? Si Tengo un gafete De mi cuello Y me duele Claro Esa es la posición Entonces Vamos a hacer una cosa Mira cómo sale Ese cansancio El dolor Se disminuye Te acomodas De nuevo En la medida Que va saliendo Todo ese cansancio Reacomódate Y cuando salga Todo ese cansancio Me dices Cómo te sientes Que no veas Nada de cansancio En todo tu cuerpo Mira cómo Esta bolita De energía Absorbe Todo Como un imán La bolita De energía Que yo tengo Al frente Y siente Cómo sale Lo que te estaba Molestando En los ojos Ya salió Todo Mira la bolita Está al frente Tuyo Y tiene la capacidad Las figuras Originales De lo que salió De tu cuerpo ¿Qué ves Dentro de la bolita? Ellos no pueden salir ¿Qué ves ahí? Es transparente Pero ves Bien claro Lo que salió De tus ojos Cabeza Ahí ves Las figuras Exactas Cómo son Se presenta Así nomás No lo pienses Solo lo que veas Solo veo Un punto de luz De luz En tu frente ¿Ves un punto de luz ¿En dónde? En tu frente En mi frente ¿En el mío? Arriba De las cejas En tu ojo En el entrecejo ¿Cierto? Sí ¿En mi ves Ese punto? Veo Ese punto De las cejas Ok Comunícate Con ese punto Pregúntale ¿Quién es? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No contesto Ahí se dice Pregúntale de nuevo ¿Qué hace ahí? Pregúntale Que necesitamos Respuestas ¿Sólo me gusta Dile O sea Tú Mira a ver Si tiene una alta vibración De amor Tú sientes Esa alta vibración De amor Si la sientes Alta o baja Alta Alta Dime el número De uno a cien En la medida estándar Como si fuera el todo ¿Qué número lo encuentras? Noventa Noventa Dile Que si este ser de luz Me acompaña O está ahí contigo Está allá con usted Dile Dile que ¿Cómo llegó ahí? Doctor Si Perdón ¿Pregúntale un poco Si usted muestra Una pantalla Como si fuera la pantalla De la computadora Si Un rectángulo negro Del lado Izquierdo Si Esta bolita de luz La bolita de luz ¿Qué más? En el medio De esta bolita de luz Hay un hombre Hay un hombre Ok Sonriendo Descríbeme al hombre Es mayor de edad Mayor de edad ¿Es humano? Pregúntale O espíritu humano Pregúntale si él ya Desencarnó Ya Dile que hace cuánto Y que cómo se llama Hace 10 años Hace 10 años Dile como tú lo ves Que está aquí ¿Cierto? Dile que Que si está aquí Donde yo me encuentro Dile que ¿Cómo llegó aquí? Un portal Sí Dile que ¿Quién abrió ese portal? El universo Dile que ¿Qué hace aquí? Cuidándose Sí, dile que por qué me cuida Es tu misión Es la misión de él Dile que, ¿cómo se llama? Felipe Felipe Nacionalidad En la última existencia Y ahí va En qué parte está De donde yo estoy No sé si puedo tomar Captura de pantalla y enviártela Abre los ojos Y toma la captura de pantalla Y me la envías después Está En tu ojo derecho Sí Está la ceja Aproximadamente A dos centímetros de la ceja Está el hombre, ¿sí? Felipe Tiene estando la luz Ok ¿Tú lo ves desde la pantalla de allá? Sí, veo la luz Toma todos los pantallazos que sean Varios Dile que permanezca ahí Congela la imagen El hombre se ve ahí también ¿El hombre se ve ahí también? No Ok De tu lado derecho Bueno, pero te doy una sombra negra No sé si sea el reflejo de algún Es un reflejo, sí Pero el de sus cejas No es ningún reflejo Porque Brilla como si fuera El color de una estrella Ok Constantemente Se prende y se apaga Se prende y se apaga Como tú estás en este estado Tan lindo Donde ves lo que yo no alcanzo a ver Dile a la estrella Y después hablamos con la estrella Que me llame al hombre que estaba aquí A Felipe Y Felipe se presenta Ahí está Felipe, ¿cierto? Comunicate con Felipe Dile Que la misión debe cuidarme ¿cierto? Sí Dile que me cuida Sí De un entorno social negativo De un entorno social negativo Voy a contar tres Y Felipe nos muestra Su última existencia ¿Quién era? De donde En su último cuerpo Que tuvo Uno Dile a él Que vamos a ir a A la última existencia Dos Y tú ves Esa parte Tres Esa última existencia ¿Dónde está él? ¿Qué hace? No Dile que Lo vamos a ayudar Que recuerde que No estamos ni para castigar Ni nada Nosotros Estamos para darle antes Sabiduría y amor Él es también de Colombia También de Colombia Sí Dile que Cómo murió Entre comillas Murió ¿No? Porque la muerte No existe Cómo Se separó De su cuerpo Que te deje ver Cómo fue esa separación Si fue traumática O fue Tranquila Él te muestra todo Lo vamos a ayudar Tranquila Tranquila ¿De cuántos años se fue? ¿Cuánto? 84 Dile que ¿Dónde vivía? ¿En Colombia? ¿En qué parte vivía? En Cali En Cali, ok Dile que Que si fue muy 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 duro Saber que Él se separó De su cuerpo Hace 10 años Si le afectó Saber que Se había separado No Ok Dile ¿Qué hacía él? ¿Cuál era su oficio? Transporte público Transporte público No Pregúntale Si murió De un accidente No Dile que Que aprendió De esa última Experiencia Aquí en la tierra No ¿Qué aprendió? De hecho No me dice nada No entiendo ¿Qué pasa? ¿Y sigue ahí? ¿Y sigue? ¿Y sigue teniendo este daño? ¿Tú lo sigues viendo? Sí Lo ves desde la pantalla O lo ves Telepáticamente Desde la pantalla Sácale Todas las Los pantallazos Que puedas Después Me los envías ¿Cómo es él? Es un señor Grande ¿Qué tan grande? Es un señor Muy viejito Muy viejito La mirada ¿Cómo es? Tranquila Dile que si él En otra existencia Fue familiar Mío No ¿O por qué El vínculo Conmigo O aquí En la casa ¿El vínculo Con quién es? No No Su hermana Su hermana Su hermana vivió ahí Dice que aquí vivió su hermana ¿Quién? ¿Cuál hermana? Para ayudarle a que La ayude Se fue Llámalo Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Porque por algo se apareció Llámalo otra vez Y ahí en la captura Se ve No las he cercado Después las vemos Oye Llamémoslos porque Necesitamos ayudar Porque es que ellos También nos van a ayudar Llámalos de nuevo Llámalo a Llama a Felipe Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres Felipe ¿Estás ahí? Felipe ¿Te vamos a ayudar? ¿Tú extrañas a tu hermana? Contesta a través de Evelyn ¿Extrañas a tu hermana? No contesta Vea el instante Antes de irse Uno, dos, tres Dile que no se nos vaya Ahí está Ya lo es Porque hay una interferencia Hay una interferencia Y Posiblemente Nos está haciendo entender Que es de aquí Pero puede ser de allá Es lo que siento Entonces ya estamos ahí Cuando él Antes de irse Dile que no se vaya Y el tiempo es Larguísimo Y no se va Y la estrella Está ahí todavía Uno, dos, tres Están los dos Está la luz Está el hombre Y ves el triángulo Ya los ves Estamos retrocediendo En el tiempo Cuando ellos Estaban ahí Uno, dos, tres Escucha mi voz Atentamente Atentamente En la medida en que Escuchas mi voz Nos acercamos Cuando apareció La luz El hombre Y el triángulo negro Mi voz te lleva allá Retrocedemos en el tiempo Uno Al llegar a cinco Volvemos A ese espacio Los ojos se cerrarán Solos No temas Tenemos que ayudar A este ser A lo que se va apareciendo El ser de luz Nos va a ayudar Estoy seguro Dos Tres Vamos Retrocediendo El tiempo Cuando está El triángulo Negro El hombre Y la luz O la estrella Que titilea Cuatro Al llegar a cinco Ya estamos allá Cinco Felipe ya sabe Que se encontró Con nosotros Dile que Si está muy apegado A este lugar Está muy apegado Si Que te dice Que te dice Felipe Dile que En que ha interferido En mí Si ¿Está cuidando De mi amigo A quien? Si Dile que Si hay ¿Cómo? Más durito Dile que Que Si quieres llamar A la hermana Que dice Que vivió acá No Dile Que Como Hermanos Que somos Necesitamos Que Él Siga Su camino Que Yo estoy Muy agradecido Pero que Él Desde Donde Este Me Siga Ayudando Dile que Dile que Me dé un abrazo Yo lo abrazo Lo siento Siento la bondad De él Es súper Extraordinaria Él Él siente mi bondad Y Dile que Ya pasaron Diez años Y Necesitamos Que Él Continúe Su viaje Hacia el amor Él Él es muy noble Muy bueno Y allá Se encontrará Con Esa familia Cósmica Que Él Está Esperando Lo hace Mucho Míralo Como Él Va Alumbrando Ya es Más Consciente Y Dile que Es hora De De Seguir el Camino Y que Le vamos A ayudar ¿Qué Dice? Él No Necesita Ayuda La Ayuda La Tiene Dile que Quien Lo Mandó A Cuidarme Dice que Tiene Prohibido Decirlo Dile que Que No puede Decirlo Dile que Que En lo que Yo sé No hay Prohibiciones Sino Las Dictaduras Espirituales Y Él Nadie Lo va a Castigar Porque Eso No existe Si Él Le Prohíben Dile que Es porque Lo están Engañando Dile que Ya se fue ¿Cómo? Ya se fue Aparecía Atrás Nuevamente La Luz Estaba En su Párpado Derecho Ok La Luz Está Ahí Todavía No Ya se fue Ya no Está Ya no Luz Entonces Vamos a Hacer Una Cosa Este Ser No Creo Que Él Yo Lo Dudo Que Esté Cuidando Si Él Estuviera Cuidándome La Mentira No Existe Se Expresaría Entonces Mira La Luz Ya no Está Lo estoy Buscando Ya no Está Vamos Otra Vez Cuando está La Luz Si vamos A hablar Con la Luz Y sigue El Hombre Él sabe Que Lo vamos A devolver Lo vamos A devolver Hasta Que Hable Cuento Tres Aparece El Triángulo El Triángulo Negro Que Tu Viste Porque Es Que Desde Allá Están Haciéndonos Interferencia Porque No Quiere Ser Descubierto Posiblemente No Sea